Si, una patrulla Mientras te agarro el... No, yo tengo hueco Ah, no, yo soy 6, ya Calzobre Laura, palerca, palentro de iglesia ¿La alrededor de dónde? Oye, se han puesto a insultar esos, ¿no? Y viene gente por abajo, sí En la casa, en frente Aquí, aquí Y camión Joder, la puta MG Detrás de... En mi ping, detrás de esa casa hay gente, ¿eh? Hago... Hago franqueo de esa casa Está disparando una MG Desde allá a casa, adiós Camión al norte de iglesia Eso es un taque El ping mío Viene un tanque por ahí Oye, ¿la M1 es que ya no ha matado un tiro? No Por lo general Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ah, pues no, es el Sergio Lo veo allí, lo veo allí delante Yo tengo a varios ahí, ¿eh? Ahí está el Puma moviendo Sí, ahí, ahí Detrás de esa casa Voy a intentar atacarla Tengo por aquí... Uno muerto, uno muerto Vale, vale, vale Me meto aquí Oh, más a la derecha, más a la derecha Están disparando ¿Otro muerto? Vehículo ligero, camión en... Estoy detrás de la casa No hay nada... Hostia, sí, hay gente Hay gente detrás de la casa Aparece Vale, capturamos ya Muy buena, muy buena Vale, gran clic Seguida, recta Perfecto Y nada, nos vamos a la derecha Nos metemos en esa casa Que tiene estilo O vamos al punto ¿Y si vais al avión Que está detrás del punto? Sí, lo voy a... Hay un luche en la carretera Que no está marcado Hostia, tú no sé Nadie tan bueno como tú Eso puede ser No, tío Camión, camión enemigo Camión enemigo Camión enemigo por el sur Vale, voy a ver si lo cazo Hueco Hostia, no me puedo creer que no le diese Joder, puta Casi me atropella Te cago en la virgen Vaya manta Lleva el municiado en Laura Vale, Gary fuera Si me puedes dejar ahí Suministros te dejo aquí, eh Vale, rápido Rápido, rápido En medio, en medio Te lo he puesto Ah, vale, vale Si puedes dejar explosiva también Vale Vámonos Al sur, al punto de movimiento Por aquí tiene pinta de haber gente Porque están disparando para acá Camión está aquí, eh El camión alemán está aparcado aquí No, no escucha que estaba aquí Transporte o suministros Suministros Pero se ha tenido que alargar Porque lo he dejado trancado Aquí donde estoy yo En mi posición Están cruzando la carretera Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí un garrick Lo escucha andar, eh No, no se puede quedar atrancado ahí, eh Esto lo han dejado Si lo puedes reventar Suministros se enviado Está por aquí, cuidado Nos dirigimos a atacar por el sur Le Grand Creek Vamos a atacar a Le Grand Creek Vale, nos encontramos ahí en la entrada Estamos capturando Vamos por el otro lado, literalmente O sea, sandwich Hemos quitado Oye, ¿por qué? ¿Por qué el aire pez? Vamos a recontar Eh, enfrente, enfrente Buena Lo ha matado, lo ha matado Lo ha matado, lo maté Voy a chequear Muerto Muerto, muerto Tiene aquí nodos, eh Vamos a seguir el río Hostia, hostia MG, MG, MG Tiro humo delante Me muevo por el ca... Está en el río Está aquí Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Pues nos quitan el garris Nos han quitado el garris Uno muerto O mejor justo están flanqueando Chomus, ¿podés poner opi ahí? Camión de suministro ¿Te lo has cargado? Sí, sí, yo me he cargado el río ese Perfecto Piachuelo, lo que sea Como quieras llamarlo ¡Hala! Bueno, está muerto ya Tenemos un airhead Vale Nuestro, nuestro entre los dos puntos No sirve de nada ese... Sí, garris enemigo Garris enemigo en marca exacta Fox En esa casa Me voy moviendo ya hacia el siguiente punto Ok Vale, dile que buenísima Muy buen bombardeo Tengo una aquí, tengo una aquí Tengo una aquí Comandante fuera Comandante muerto Vale, fuera su racón Es increíble Eh, camión Camión ahora de nuestro opi Tengo que asignarla al salir Vale Y... Dame un segundo ¿De vez no estoy yo? Tengo un... Vale, el tanque lo tengo Lo tengo, lo marco Me den por culo Esto es la guerra Palerca Laura, ¿vuelves a tener suministros? Que si no... ¿Suministros quieres? O sea, munición Munición, pues Sí Déjala por... Déjala por ahí Por donde andas Él no es una orden Palerca Tan sobre la obra ¡Ah! ¡Oh, oh! Franco, Franco, tirador Erwin, lo siento Te agarro de la mano Mientras mueres Todo estará bien, Erwin Todo estará bien Yo es la que me estoy llevando, tío La MG hay que pinearla, ¿eh? El baile de Zambito Pa' que no me maten Me dan los tiros cerca Ya verás como duele Estoy bailando alrededor de un palo No me dais seguro Que mata al otro malo Fight Es después de fight Y... Próximamente No, no, no Que lo tienes aquí al lado Tres minutos exactos, ¿eh? Villar, ¿tienes a uno de frente? ¡Hijo de...! ¿Pero qué me estás contando? Laura, enfrente, enfrente Al otro lado de los arbustos, ¿eh? Se está vendando Eh, veo un tío Veo un tío por aquí Por detrás De coño está Es que no sé Ahí no, ¿eh? Pero en dirección 150 Pono fuera aquel pin Hostia, que me lo he cargado, tío Que luego lloré y quedarán ahí Hostia, del otro lado de los arbustos Vaya chos No, tu cuerpo me bloquea Está en el HQ Luego nos criticarán Pero es lo más efectivo ahora mismo A ver Va un tío hacia donde estaba antes Actualizada marca de negar De tanque Vale, muerto Puta Dime Es como cabrones al HQ, ¿eh? O sea, no tees ni el amago Tienes el 70 Sí, sí, ese es el que me estaba Muerto, otro Es ahí, vale Alerca, ahí Alerca, tengo un AMG conmigo Creo que por ahí, más o menos Por 90 y... Por 68 RG 92 No me da, no me da el G No me da el HQ Joder Garryson montado en el HQ Vale, tenemos un Garryson montado en el HQ, ¿eh? Que guarros que somos Me están pillando, coño Me tengo que ir de aquí Puta AMG de los que están Intentar tirar humo a la derecha Y seguir recto Recto hacia 163 Corto uno aquí en el humo Oh, pero si le he metido, tío Vale, van hacia el OP, van hacia el OP, ¿eh? Por la izquierda Sigo órdenes del comandante Garrys montado en el HQ Vale, meteos que ha caído el dos destacamentos Sí, está por detrás Sí, está por detrás Está por detrás del Grand Creed Acaba de matar Tengo un Garrys Acababa de quitar uno Ahora, cuando llegue, lo quito Tío, el peor humo que he tirado en mi puta vida Me cago en mi vida, tío Que es que están por todos lados Los putos gitanos estos Me han disparado Cuidado, cuidado, cuidado No sé si aguantaré Estamos capturando ya Yo puedo La gran cric que hay, peña, ¿eh? Hay que capturar sí o sí Porque estamos perdiendo Y vamos por delante, ¿eh? Pero qué marca Yo no he visto ninguna marca Dime Voy, voy, voy Es que vienen de allí, tío Es que vienen de allí Estamos con los oficiales Que tantos son Que están tomando desde afuera Ah, coño, que es nuestro, joder Estamos perdiendo Entramos en liza, ¿eh? Estamos, exacto Estamos perdiendo la gran cric, ¿eh? ¡Uf! Muchazo, me voy Uf, qué buena Quédate por ahí Recuperamos ya, no son muchos, ¿eh? Ahí, ahí están Barca y Garry ¡Ay! Dios A mí me acaba de dejar Me cago en la puta Me dejó salir Me dejó salir Y salí encima del fulano Que lo estaba quitando Tóngate los pies Bueno, pero yo creo que capturamos, ¿eh? ¿O no? Sí, yo creo que sí Vamos Corre, corre Esliza, esliza Capturando Perdiendo Capturando, perdiendo Bueno, ya está GG 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 Bueno, a ver Vamos a hacer una cosa Que yo creo que sería suyo Todos votamos al que menos nivel tenga De... De todas Si los subimos O sea, que es... Es tumbo, tumbo, es tumbo A tumbo, baker En baker, en baker En tumbo, en baker En baker A ver, es 51 A ver a dónde llega Hasta ver hasta dónde llega Eh, pero dale más, cabrones Darle más ¿Dale todo? Darle todo Eh, me deje, me deje, me deje No, 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 me deje